Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Daniel Martel y en esta ocasión les voy a mostrar 3 dimes que se vendieron por miles de dólares. ¿Quieres saber cuáles son? Entonces quédate, suscríbete, dale la campanita de notificaciones, selecciona en todas para que estés atento de estas noticias. Sabiendo ya esto, ¡comencemos! Muy bien amigos, tenemos entonces la moneda del Mercury del año de 1916 de Denver, una moneda que es conocida como un Key Day. ¿Qué quiere decir Key Day? Pues básicamente una acuñación muy poca. ¿Y cuántos fueron acuñadas? 264 mil ejemplares, nada más. Así que si tú te la encuentras con tu detector de metales o si la encuentras de repente en un álbum antiguo donde hay puro Mercury, chequéate rápidamente si es que tiene el del 1916 de Denver, porque no importa el estado de conservación que podría tener esta moneda, igual es muy, muy cotizada. Y bueno, un coleccionista lo tenía y lo mandó a certificar y le dieron un grado Verify 25. Acuérdense que los grados es del 1 hasta el 70. El 70 es lo mejor de lo mejor, una gema. ¿Ok? Así que bueno, ¿a cuánto lo vendió este coleccionista? A ver, ¡boom baby! 3,150 dólares. Esto pasó cuando? El 5,24 de este año, 2020. Esto se vendió en una subasta en internet y los subastadores fueron la compañía David Labyrinth CRC. ¿Ok? I'm sorry for my English. Bueno amigos, entonces 3,150 por una moneda en ese grado de conservación. Verify 25 me parece una moneda que se vendió a un precio justo. Muy bien amigos, tenemos ahora el Roosevelt Dime de plata del año de 1964 de Denver. ¿Ok? Amigos, al igual que las escaleras de los nickels, al igual, ¿ok? O sea, que se vean todas, eso pasa también con la antorcha. Más conocido como las bandas de la antorcha. Entonces, tienen que verse completas, sin desgaste. ¿Para qué? Para que pase esto lo que van a ver. ¡Ajá! Miren amigos, tenemos unas ya certificadas en un grado 67+. ¿Ok? FB quiere decir Full Bands. ¿Ok? Que la antorcha, las bandas de la antorcha están sin desgaste. Se ven claritas y nítidas. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver cuánto se vendió esta, la que están ustedes viendo en la imagen. ¿Ok? Vamos a ver a cuánto se vendió. Hermoso color, precioso color. Vale la pena es mandar a certificar este tipo de cositas hermosas. Y bueno, vamos a ver, Daniel, dímelo. ¡Bomb baby! 3,120 dólares. El 8-18 del 2019. Esto fue la última vez que se vendió una moneda certificada en ese grado. MS-67 Plus Full Bands. ¿Dónde sucedió esto? Acá en los Estados Unidos, en Coins, Signature, Auction, Chicago, Illinois. ¿Ok? Los subastadores, Heritage Auctions. ¡Wow! 3,120 dólares. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, amigos. Atención a este punto. Ojo, pestaña y ceja a los detalles. Amigos, en el lado izquierdo tenemos un dime común y corriente del año de 1970 y no tiene seca. ¿Ok? Quiere decir que es de Philadelphia. Muy bien. Strike Business se le conoce a este tipo de acuñación del lado izquierdo. Lado derecho, damas y caballeros, es un estilo proof. ¿Ok? Estilo proof es para aquellas personas que les gusta coleccionar este tipo de monedas. Fueron acuñadas con ese propósito, para monedas de coleccionistas. ¿Ok? Pero vemos que no tiene ninguna marca, lo cual esto lo hace interesante. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Damas y caballeros, tenemos acá entonces una moneda proof. ¿Cómo sabemos qué es proof? Que dice PF. Las abrivaturas de proof. Grau 69, Camille, del año de 1970. Dice claramente no S. ¿Por qué? Todas las monedas proof son acuñadas en San Francisco. ¿Ok? Acuérdense, a veces hay monedas estilo proof que se pueden colar de repente en el cambio. Sí, a mí me ha pasado. Yo he encontrado monedas proof en el cambio. O si no, existen sets donde a veces no aparece la letra S. ¿Ok? En este caso el dime no tenía la letra S. Y eso es un error, error que no le hayan acuñado. ¿Ok, amigos? Entonces, ¿a cuánto se vendió? Bueno, vamos a ver. ¡Bum, baby! $1,320 dólares. El 429 del 2020. Eso fue en una subasta online de Heritage Auctions. Increíble, damas y caballeros. De verdad, personalmente es muy importante seguir aprendiendo este tipo de detalles. Y sí, vale la pena invertir un poquito en, obviamente, en las compañías certificadoras para que nos avalen lo que tenemos. Amigos, ya saben, lado izquierdo, estilo normal, Strike Business. Lado derecho, el fondo es espejeado. Ese es estilo proof. Gracias por la sintonía. Mi nombre es Daniel Martel. Ya saben, suscríbanse, dale like, comenten, comenten, me gustan los comentarios y compartan. Cuídense y nos vemos en un próximo capítulo. Bye, bye!